En las primeras décadas del siglo XX, los productos cosméticos empezaron su carrera comercial para llegar a ser la gran industria que es actualmente, pero sus primeras apariciones e innovaciones les costaron varios problemas de salud a los compradores, como una crema lanzada en el año 1930 que prometía fantásticos resultados en la eliminación del vello corporal, pero que terminó convirtiéndose en una pesadilla. Ya durante el siglo XIX y principios del siglo XX, el vello corporal era algo que las mujeres estadounidenses no querían. El estándar de la época dictaba que debían tener la piel suave, limpia y clara. Incluso para las mujeres de la clase alta y media de la época, era una forma de diferenciarse de las personas de la clase baja, que consideraban eran toscas y descuidadas. Además, las nuevas modas, con las faldas notablemente más cortas que en décadas anteriores, les exigían estar más atentas a su apariencia. Así fue como en las décadas de 1920 y 1930, las mujeres acudieron a varias formas de eliminar el vello no deseado. Se cuenta que algunas intentaron usar piedra pomes o papel de lija para depilarse, lo que les provocaba irritación y costras. O llegaron a probar con cera para zapatos que estaba alterada con otros ingredientes. Otras optaban por productos o mezclas ya usadas desde la antigüedad, hechas con cal, sulfuro de bario o sodio. Preparaciones que aunque cumplían en parte su propósito, también podían irritar la piel. Incluso eran muchas las personas que eran hipersensibles específicamente a alguna de estas preparaciones, que varias compañías de cosméticos no se arriesgaban a fabricarlos por miedo a posibles demandas por daño. Pero el mercado de productos contra el vello no deseado fue creciendo y llegó a ofrecer cremas, polpos y ceras, que algunos llegaban a anunciar con la premisa de que eliminarían el vello de forma permanente. Algo que no era verdad y quizás esta fue la razón por la que la aparición de una nueva crema depilatoria que afirmaba y demostraba resultados permanentes logró ser muy popular. La señora Cora M. Lovelin anunciaba un nuevo método para eliminar el vello de la cara y el cuerpo. Ahora tenemos Corem Blue Cream, el rival de la naturaleza, que crea calvicie solo donde se aplica y justo donde se quiere, en la cara, brazos o cualquier parte del cuerpo, ya sea de hombre o de mujer. Se aplica por las noches, igual que cualquier buena crema fría, y actúa mientras duermes, de forma lenta pero segura, y sobre todo segura. Hace que el folículo se relaje y suelte su agarre sobre el cabello. Una vez desvitalizado el folículo, ya no podrá crecer más cabello en ese lugar otra vez. No se parece a nada jamás usado antes, y ofrece por primera vez una verdadera libertad contra el vello superfluo. Corem Blue se lanzó en abril del año 1930, llegando a venderse en algunos de los mejores almacenes de Estados Unidos, y con una gran campaña de publicidad que repetía que incluía una garantía escrita que aseguraba la eliminación permanente del vello no deseado. Algunos de sus anuncios publicitarios decían, ya no estará desfigurada por el pelo feo y superfluo. El pelo en la cara es fatal para el romance. Querida, ya no está. Ese cabello superfluo, feo y que arruina la belleza. Cabello superfluo, aquí yaza el peor enemigo de la mujer, asesinado por Corem Blue. Mi nino, los bigotes te quedan geniales a ti, pero a mí no. Y es que sí, la crema Corem Blue era diferente a otras, incluso desde su aplicación. Antes de aplicar la crema, primero había que quitar el vello usando cera caliente, también de la marca Corem Blue, para que, según las instrucciones, nada obstruyera el viaje de la crema a la raíz. Se dejaba actuar toda la noche, donde se quisiera, y aseguraban de tener crecimiento del cabello solo en el lugar donde se aplicaba. La crema se debía seguir aplicando de esta forma durante un año, y después de eso ya no habría más vello. Nunca más. Resultado garantizado por la señora Lovely. La crema costaba 5 dólares la onza, más o menos 90 dólares actuales, o también podían comprar un frasco de 3 onzas por 10 dólares, más o menos 180 dólares actuales. Incluso especificaban cuántos frascos se debían usar dependiendo de la zona del cuerpo y el precio total de tratamiento de un año. Por ejemplo, para el labio superior serían 4 frascos de 5 dólares, para la cara y la barbilla 12 frascos de 5 dólares, y para las piernas 24 frascos de 10 dólares. La crema que debía usarse era mucha, así que algunos se desanimaban ya fuera porque no veían resultados o porque no podían costear todo el proceso durante un año. En caso de presentar una queja y querer recuperar el dinero, debían esperar a que se cumpliera el año y además tenían que guardar los frascos vacíos para validar su reclamo. Y del otro lado estaban aquellos que a pesar de que la crema ya había cumplido con eliminar el vello no deseado, seguían usando la crema debido a que notaban, según ellos, un efecto beneficioso sobre la piel. La popularidad de Coremlu la hizo destacar, era diferente a otras cremas depilatorias de la época, desde la forma, tiempo de aplicación hasta los esperados resultados. Y quizás fue precisamente esta popularidad la que en un principio opacó las quejas de mujeres quienes habían usado Coremlu solo en la parte superior del labio, pero notaban como también perdían su cabello y aún peor, empezaban a tener graves problemas de salud. Todo por un inesperado ingrediente. Lo que nadie sospechaba era que uno de los principales ingredientes de la crema de depilación Coremlu era el acetato de talio, que actúa directamente sobre los folículos pilosos y provoca la caída del pelo o del vello, pero que además es conocido por ser usado como veneno para ratas. La señora Cora Lublin leyó que ya años atrás en Francia un dermatólogo que trataba enfermedades capilares había sugerido que el acetato de talio podía usarse para eliminar cabello superfluo. Lo que más llamaba la atención de su uso era que se decía que evitaba que creciera de nuevo. El dermatólogo francés lo usó en recetas en las que por cierto no usaba más del 1% de dicho compuesto, pero el uso del acetato de talio causó tantos accidentes que dejó de usarse como un buen tocapilar y se recomendaba en caso de usarlo hacerlo solo en cantidades mínimas. Algo que vale la pena aclarar es que el efecto depilatorio del acetato de talio se conocía desde 1897 y que este no producía una caída inmediata del cabello. Los resultados solo se notaban después de 7 días. La razón de esto es que el talio no es un queratolítico, que son sustancias que ablandan, separan y producen descamación de la capa de la piel, sino que es más bien un veneno. Se le considera solo un poco menos tóxico que el arsénico y uno de los síntomas de envenenamiento por talio es la pérdida de pelo y caída del cabello. Volviendo con la señora Cora Lovelin, ella no hizo mucho caso a la recomendación de usar cantidades mínimas y por el contrario decidió hacer del acetato de talio el compuesto principal de su fantástica crema de depilación permanente Corimio. Los primeros lotes de crema llevaban un pequeño porcentaje de acetato de talio y no lograban los resultados esperados, así que la señora Lovelin aumentó la dosis a 3.25%, pero luego la aumentó de nuevo a entre un 5 y 7%, con la intención de hacer que la crema depilatoria fuera más eficaz. Y es que Ruth de Forest Lamb, quien en su libro Cámara de los Horrores expuso varios productos peligrosos para los consumidores, escribía sobre la señora Lovelin. Su método para controlar la cantidad de acetato de talio habría hecho que cualquier científico se arrancara los pelos. La propia señora Lovelin tomaba dos frascos con 100 gramos de acetato de talio y se los daba a las chicas que preparaban la crema. El contenido de estos frascos se mezclaba con una preparación base para finalmente hacer 150 frascos de coremio. La señora asumía que al usar solo dos frascos de acetato de talio para todo el lote de cremas, no había forma de que hubiera exceso de veneno en la crema final, así que no empleaba ningún proceso regulado que pudiera prevenir una posible mezcla desigual. Lo que hacía posible que el contenido final del frasco pudiera tener más crema base y menos acetato de talio o por el contrario más acetato de talio y menos crema base. Para el año siguiente, en 1931, se conocieron quejas y críticas sobre las reacciones adversas de la crema, por lo que realizaron un análisis químico serio. Los laboratorios contratados por la empresa reportaron que las cremas Corem Blue tenían un 5% de acetato de talio, mientras que la asociación médica estadounidense encontró que había un 7% de este mismo compuesto, ambos muy por encima del 0.5% recomendado en las investigaciones realizadas años atrás en Francia. Dicha variación nos sorprendió a aquellos que sabían cómo era el proceso poco serio de fabricación de la crema, proceso que además explica por qué algunas mujeres que usaron varios frascos no mostraron casi ninguna reacción. Se asume que ellas obtuvieron frascos con prácticamente solo la crema base o grasa simple, mientras otras que solo usaron un frasco, que seguramente contenía mayor cantidad de la sustancia peligrosa, casi pierden la vida. Otro factor era el precio. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York calculó que el costo de producción de un frasco de Corem Blue que costaba 10 dólares era de 35 centavos, aunque la señora Cora Lublin insistió en que a ella le costaba 1.25 dólares, hacer un frasco de una onza que vendía a 5 dólares. Especificaba que a los vendedores se les daba el 15%, en publicidad el 25% y los beneficios para la tienda eran de un 40%. Además decía que lo elevado del precio también se debía a que quería que la crema se usara con moderación para evitar los posibles daños y para impedir que menores de edad llegaran a usarla de manera descuidada. Sin embargo, en el folleto de este producto se recomendaba usar Corem Blue como base para el maquillaje diario durante el día, además de su uso en la noche, ya que según la publicidad podía proporcionar 24 horas de tratamiento en lugar de 12 horas. Teniendo conocimiento de que Corem Blue contenía acetato de talio, se numeraron los síntomas de intoxicación que incluían malestar progresivo, dolor epigástrico, calambres, náuseas y vómitos, dolor de pies, entumecimiento de miembros inferiores y mareos. Pero los primeros indicadores para quienes la usaban de que la crema depilatoria no estaba bien era que las mujeres la aplicaban en la parte superior de su labio, pero notaban que también perdían vello en otros lugares donde no la habían aplicado, como en las axilas. Luego perdían cabello, lo que generaba calvicie, seguido de parálisis temporal o prolongada hasta llegar a tener daños en el nervio óptico. Los descubrimientos sobre la fabricación de la crema y el estudio de las primeras víctimas hicieron que el Departamento de Agricultura y la Asociación Médica Americana advirtieran a las tiendas y periódicos sobre lo peligroso que era el uso de Coremlu, pero estas advertencias no lograron mayor difusión. Un médico dijo que no logró entender lo que le pasaba a un paciente hasta que leyó un artículo en la revista de la Asociación Médica Estadounidense sobre el tema Coremlu, lo que explica por qué a pesar de que ya se sabía que la crema Coremlu era peligrosa, aún así logró vender más de 120.000 frascos en menos de un año. Y es que la señora Lovelin aseguraba que las quejas y críticas a su producto eran causadas por sus competidores celosos. Además contrató los servicios de un laboratorio para que hablaran bien de la crema depilatoria Coremlu. Y todo esto al parecer funcionó, porque algunas de las pocas tiendas que alertadas habían decidido retirar la crema de sus puntos de venta le enviaron cartas de disculpa y afirmaban que pondrían de nuevo la crema a la venta. Pero mientras Coremlu reforzaba su publicidad, hospitales de todo el país estaban recibiendo pacientes que padecían una nueva y extraña enfermedad, que les paralizaba a los miembros inferiores, les doblaba el cuerpo con intensos dolores abdominales y náuseas constantes, les dificultaba la respiración, les cegaba los ojos y les hacía perder todo su cabello. En la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, la enfermedad fue reconocida como intoxicación portalio, pero los médicos no lograban rastrear cuál era el causante de esta enfermedad y se vieron aún más confundidos cuando algunas de las personas en recuperación que eran enviadas a casa, al poco tiempo regresaban al hospital de nuevo con los mismos síntomas. Esto se debía a que al volver a sus casas empezaban a usar como parte de su rutina su crema depilatoria, sin saber que con esto se estaban intoxicando de nuevo. Esto, sumado a las investigaciones previas, dirigieron una vez más los ojos hacia Coremlo. Algunos creerían que las evidencias del daño que causaba la crema harían que la empresa cambiara su fórmula o algo, pero Cora Doblin, a pesar de que médicos y farmacéuticos le advirtieron del peligro del uso excesivo de talio y de que ella misma en un principio había declarado que su crema debía usarse de forma moderada, recomendación que se incluyó en los primeros instructivos del producto. Una vez que las ganancias empezaron a aumentar, en sus siguientes folletos dicha recomendación fue omitida y en cambio sugerían que la crema Coremlo era un tratamiento que debía ser usado 24 horas para mostrar resultados. Pero las quejas se hicieron cada vez más comunes, varias mujeres empezaron a presentar demandas y pedir una indemnización, con algunas llegaron a un acuerdo y con otras, según el médico de la empresa, sus demandas no tenían fundamento. Las revistas médicas y la asociación médica estadounidense informaban caso tras caso de lesiones y daños. La administración de alimentos y medicamentos, a pesar de no tener autoridad legal, advertían sobre la crema Coremlo. Revistas y periódicos rechazaban mostrar publicidad de la crema y tiendas se negaban a venderla. En la ciudad de Nueva York permitían su venta solo para abuso externo, en San Francisco la prohibieron por completo y en Colorado se ordenó retirar el producto de los estantes. La señora Cora Lovelin se molestó y llevó a escribirle una carta al comisionado de alimentos y medicamentos en 1932, en la que decía que se oponía y protestaba contra la afirmación de que su crema Coremlo había causado todos esos males y en contra de que no se emitiera su venta en algunos estados, y además advertía que tomaría medidas legales contra él. La queja de la señora Lovelin no fue escuchada y algunas autoridades siguieron advirtiendo sobre el daño que causaba la crema. La reacción negativa en cadena sobre la crema Coremlo iba aumentando, pero aún no se contaba con una norma que regulara y castigara los daños a la salud que causaba. La preocupación de instituciones como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos los llevaron a realizar una exhibición en la Feria Mundial de Chicago en 1933, mostrando de forma cruda fotos de los graves daños a la salud que causaban ciertos productos que no estaban regulados. Entre las imágenes se veía la de una mujer que perdió todo su cabello y desarrolló enfermedades por usar la crema depilatoria Coremlo. Esta exhibición llegó a ser vista por la primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, a quien precisamente una de las víctimas de Coremlo dirigió una sentida carta, que describía toda su experiencia y sufrimiento por el uso de este producto, al que se refería como un cosmético venenoso, con la esperanza de que la primera dama comunicara su experiencia al Congreso, que eran quienes debían decidir la regulación de los cosméticos. Querida señora Roosevelt, estoy segura de que eres una mujer muy ocupada y haré mi historia lo más breve posible, y espero que pueda disculpar todos los errores, ya que no puedo leer lo que he escrito. En marzo de 1930 comencé a usar la crema Coremlo y unas semanas más tarde me enfermé gravemente. Desde entonces hasta ahora, que son casi cuatro años, nunca he estado bien como resultado del uso de esta crema. Desde abril de 1930 sufrí todo tipo de dolores, me tuvieron que quitar los dientes y tuve otras dos pequeñas operaciones que me dejaron los pies paralizados sin poder caminar durante todo este tiempo. Consulté a los mejores médicos de Indianápolis, pero no pudieron descubrir qué me pasaba. En abril de 1931 comencé a perder la vista, luego me enviaron a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, con la esperanza de que podían encontrar lo que estaba mal en mí. Allí descubrí que sufría una intoxicación por talio, debido al uso de la crema Coremlo. Desde entonces he estado en todos los lugares donde he pensado que tal vez haya un médico que pueda ayudarme. Todos los médicos a los que voy me dicen lo mismo, que tengo neuritis retrovulvar con atrofia del nervio óptico, para lo cual no existe cura. Estoy segura de que ahora entiendes por qué escribo esta carta con la esperanza de que pueda ser un medio para ayudar a alguien más. Yo era una chica de 26 años cuando comencé a usar esta crema todos los días. Contaba con mi salud, poder trabajar y ganarme la vida, y ahora nunca más volveré a trabajar. Podría seguir y seguir escribiendo lo que esto ha significado y significará en todos los años venideros, pero lo resumiré todo en unas pocas palabras, diciendo que me quitó todo lo que tenía y que hacía que la vida valiera la pena. Mis ojos. Existen leyes para castigar a las personas que cometen asesinatos, y parece que podría haber algo para prevenir descuidos que arruinan vidas y deja a las personas inválidas por el resto de sus días, lo cual es mucho peor que la muerte. Señora Roosevelt, por favor, no crea que me he vuelto amarga y agra en la vida, porque no es así. Pero he sufrido mucho y solo quiero ayudar a otros a que no les suceda lo mismo en sus vidas. Las ventas de la crema bajaron, y la señora Lublin aceptó que tenía obligaciones en demandas pendientes por daños y perjuicios por más de 2.500.000 dólares de la época, más o menos 55 millones de dólares actuales, por lo que la empresa de Coremblu entró en quiebra a mediados de 1932, hecho que también acabó con las esperanzas de las víctimas de esta crema de recibir al menos una compensación monetaria por el daño causado. Sumado a que algunos médicos culpaban a las víctimas por sus lesiones. Cualquiera que compre productos de composición desconocida para su aplicación en la superficie o en el interior del cuerpo humano, está jugando con la salud y con la vida. Además, no puede en la gran mayoría de los casos esperar recuperar cualquier cosa en forma de compensación monetaria por daños y perjuicios en caso de que se produzcan. Y por otro lado, en 1935, algunos químicos opinaban, a pesar de los peligros, que el acetato de talio no debía ser prohibido, que cumplía con ser un producto depilatorio, solo que debía usarse con cuidado. En cuanto al acetato de talio, no es simplemente un paliativo, sino un auténtico depilatorio. Por supuesto que el acetato de talio es un veneno y por esta razón hice especial hincapié en el hecho de que debe utilizarse con inteligencia. Quizás todo sea cuestión de educación. La crema Coremblu no desapareció con la quiebra de la empresa en 1932. Para el año 1936 aún quedaban frascos de Coremblu esparcidos por todo el país, que todavía serían usados sin sospechar lo peligroso que era este pequeño frasco. En parte esto debido a las dificultades de comunicación de la época, con poblados alejados de las ciudades. Un médico sureño contó que estaba tratando a una mujer víctima de lo que llamó el depilatorio con veneno para ratas. La paciente lo consultó más de un año después de que se confirmara que supuestamente la crema Coremblu había desaparecido del mercado. Ella manifestó que estaba bien, solo que tenía un leve entumecimiento en los pies y las piernas. Luego en una ocasión fue incapaz de pararse, razón por la que varios médicos fueron a su casa y algunos la diagnosticaron con gripe. Después ella quedó paralizada, tenía constantes vómitos y por semanas permaneció en un estado que calificaban como casi muerta. En la cuarta semana desarrolló problemas de visión, estomatitis y cabello. Los doctores no lograban entender qué le pasaba, pero una vez que empezó a mejorar de mala gana, la mujer contó que varios meses atrás había comprado dos frascos de crema depilatoria a 10 dólares el frasco, 180 dólares actuales. Ya había usado un frasco y comenzó a usar el segundo poco antes de sufrir la enfermedad. Y que no había dicho nada porque no quería que su familia y amigos se enteraran que compraba frascos de crema a 10 dólares cuando su situación económica no era la mejor. La señorita le dijo al doctor dónde había escondido el segundo frasco que estaba usando y él pudo confirmar que se trataba de la crema Coremlu. Los que estaban en contra de productos peligrosos como Coremlu aclaraban que ciertos cosméticos son buenos y cumplen con su función, pero que la existencia de otros que eran fraudulentos y hasta peligrosos exigía que una autoridad pudiera controlar esta industria en crecimiento, de modo que se pudiera ir a cualquier tienda y comprar un producto seguro. Hecho que sólo fue realidad hasta 1938, cuando al fin se aprobó la ley federal de alimentos, medicamentos y cosméticos. En cuanto al talio, en su uso doméstico como veneno para ratas fue prohibido en Estados Unidos en 1965, después de múltiples envenenamientos involuntarios. Y una década después, en 1975, fue prohibido para uso comercial, debido a lo tóxico que es para las personas y los animales. Hasta hoy en día está estrictamente controlado como una sustancia nociva debido a su toxicidad.